Estamos hundidos, nos cogieron y nos sazonaron bien Y luego nos dejaron caer suave en el sartén Se pusieron a hablar y el tiempo pasaste caro Y tu sabes lo que nos paso, nos achicharraron Mira como nos soltaron que ni pa' picar Estamos quedamos hasta ganas de vomitar El fogón a tiempo nos apagaron Y tu sabes lo que nos paso, nos achicharraron No se si fue el gobierno o si fuimos nosotros mismos O fue la necesidad mirando de cerca el turismo Yo se que achicharraron mi generación Y le están cortando las manos al que toque el fogón Yo no busco un culpable, yo busco una solución Y aquí todo el mundo sabe que yo soy el chicharrón Que con y sin sazón le voy a partir la muela En honor a los hermanos quemados en la cazuela Ahora si quieres sube la candela, suena Ay, si, si, si Vial 70 Vamos a comenzar Gracias.